Nos permite estar un día más en su presente, y bueno, agradecida con Dios porque ya me está sanando, ya me lo muestro mucho mejor para la gloria y otra de Él, y agradecida con el Señor porque me permite servirle, trayendo su palabra a mí. Bueno, antes de entrar en la palabra, quiero que cantemos un coro, que es muy hermoso, porque cuando escuchamos la palabra del Señor, necesitamos un corazón abierto. Si nosotros cerramos nuestro corazón y miramos a la persona que está aquí, no entrará la palabra de Dios. Pero si no miramos a la persona, sino que abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, háblame ahora, que te estoy escuchando, seremos edificados con Dios. Vamos a cantar. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, entre mi corazón. Habla conmigo en esta hora, En tu corazón, en tu corazón. A él, a oír tu voz. Habla conmigo en esta hora, Habla conmigo en esta hora, Señor, habla conmigo en esta hora, Señora, Señor, Señora, me habla conmigo en esta hora, Señor, 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 conmigo ahora Señor habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Amén 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 hermanos les invito a que abramos la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 del versículo 25 al 27 Amén Amén los varones van a leer el versículo 25 y las mujeres vamos pueden amén para santificarla habiéndola purificada en el bonito del agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Amén con una alabanza pueden ponerse Gloria a Dios Gloria al Señor Jesús bueno estos dos meses de octubre y noviembre hemos estado trabajando Amén bajo el lema de Marta y María y ya hemos hecho dos cultos a ver la hermana Isabel me va a leer el primer culto que tuvimos el lema que puede leer no falta el primero administrado mi bendición mi bendición Amén el primer culto fue administrando mi bendición Amén la hermana María puede leer el segundo culto que tuvimos Amén el segundo culto que tuvimos fue bajo el lema cuidando mi casa Amén y la hermana Sandy nos va a leer el que tenemos hoy Mujer no pierdas tu senca Amén Mujer no pierdas tu senca Amén Amén Bueno antes de empezar la enseñanza estaba buscando el principal motivo por el cual las parejas se desgastan por el por qué motivo las parejas se divorcian se separan y curiosamente el principal motivo es por un descuido Amén es porque tanto uno como el otro se descuidan a sí mismos descuidan el aspecto descuidan el hielo descuidan la vestimenta el cabello la piel el olor Amén hay muchos factores que descuidan las personas y llevan a un matrimonio para desgastarse alucinar en una rutina y en este en estos versículos de Efesios vemos como Dios este matrimonio resalta que le agrada lo hermoso le agrada el orden le agrada el aseo y la organización Amén y venía a ver un dicho que bueno yo creo que es a nivel mundial que es una imagen vale más que mil palabras Amén y bueno esta enseñanza que vamos a tener hoy es acerca de eso de nuestra imagen Amén vamos a a conocer la importancia de nuestro aspecto porque nuestra forma de vestir nuestra forma de ir es como como decía mi pastor mensaje una palabra lenguaje no verbal Amén con nuestro aspecto decimos muchísimas cosas de nosotros Amén y nosotros debemos pensar que no nos quedamos una imagen hacia ese hermano si nos estamos dando una imagen del Evangelio hacia el mundo Amén a veces perdemos esa idea y es importante que hoy Dios nos hable y nos dé la importancia de cómo debemos vestirnos de cómo debemos conducirnos porque estamos dando una imagen del Señor Amén Gloria al Señor Jesús hay un pensamiento erróneo que bueno eso pasa más en las mujeres que en los hombres porque las mujeres matinamos más y es que pensamos que por llevar cualquier faldita cualquier blusita y no me peino mucho significa que somos más humildes y eso es un concepto erróneo Amén no es cierto Amén la humildad no va en una vestimenta Amén va por dentro Amén Gloria al Señor Jesús entonces si alguien puede leer Tito capítulo 2 versículo 10 ¿Alguien puede leerlo si no lo leo? No desfraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adormen la doctrina de Dios nuestro Salvador Amén esto hablaba acerca de los siervos Amén que les exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos Amén ya habla de que seamos fieles en todo Amén Gloria al Señor Jesús porque dice para que adormen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos un adorno mostramos el Evangelio con nuestra vestimenta Amén Gloria al Señor Jesús somos esa imagen del Evangelio Amén entonces si tomamos el texto inicial que hemos leído en Efesios vemos que al esposo le gusta ver a su esposa bien presentada ¿verdad? Digan un gloria a Dios los esposos que no le gusta ver guapas a sus esposas ¿verdad? porque al esposo le gusta ver a su esposa no para lucirla a los demás sino para él mismo decir mi amor que hermosa que es su esposa ¿verdad? a veces se ven a los hermanos así mirando a la esposa ¿y qué pasa? no es que estás tan guapa ¿verdad? eso pasa a veces gloria al Señor porque pasa es hermoso entonces vemos la importancia que el Señor le da a esa área amén gloria al Señor Jesús pero nosotras y nosotros debemos entender y saber qué requisitos tiene Dios porque nosotros no es que alguien nos imponga no es que alguien nos diga debe ir así no debe ir así no es que la palabra el Señor da unos requisitos que a él le agrada amén y el Señor dice en Efesios dice que quiere una una esposa que esté limpia una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga amén ¿a qué esposa le gusta ver a la esposa que no se ha planchado la farra o a la esposa que no se ha planchado la farra o tiene una mancha aquí y no pasa nada no, ¿verdad? eso no le gusta entonces es importante saber qué requisitos Dios nos dice que a él le agrada amén porque nosotros no nos vestimos para agradar a otros sino para agradar a Dios amén amén entonces vamos a leer en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 así mismo que las mujeres se ataben de ropa decorosa con pudor y modestia amén vamos a dejarlo ahí por ahora hay tres adjetivos que destacan ¿verdad? a ver una hermana que me diga el primero decorosa amén otra hermana que me diga el segundo amén y otra hermana que me diga el que hacer amén vamos a definir estos tres adjetivos de cómo debe ser nuestra cuenta cómo debe ser nuestra vestimenta decor dice buen aspecto honra pureza orden de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo a de acuerdo amén nosotros conocemos cada una conoce su cuerpo ¿verdad? amén cada una sabe que tiene más que tiene menos que tiene más desarrollado que tiene menos ¿verdad? entonces nosotras debemos saber vestirnos con ese decoro amén yo sé que es un poco duro a veces para mí ha sido duro preparar esta enseñanza Dios me ha hablado muchísimo he llorado mucho pero que que sea de bendición no hay falta amén otro adjetivo otra virtud es el pudor amén dije que es recato modestia disimular o ocultar amén esa es otra virtud dicen que el pudor tiene que dar sensación de respeto amén nuestra vestimenta tiene que dar sensación de respeto amén y les voy a contar una anécdota que me pasó a mí estudiando pues yo salía todos los días rápido me ponía cualquier falda cualquier camiseta y pues yo usaba faldas tejanas y blusas normal más corta normal y ya y entonces un día hablando con un compañero y una compañera me preguntaban tú por qué siempre vas con falda y bueno les estuve explicando y les dije pues es que yo me visto no para agradarte a ti ni para agradar a otro ni a otra mujer sino para agradar a Dios y no me gusta mostrar mi cuerpo entonces él me respondió pero con esa falda y esa blusa que tú llevas yo estoy viendo la silueta de tu cuerpo entonces eso y dije Dios mío hay algo que no estoy haciendo bien porque que un bueno iba a decir que una persona y conversa me esté diciendo o sea yo di a Dios hablando porque estaba él me dijo a mí con esa ropa que llevas yo estoy viendo tu cuerpo y eso es algo que a veces no contemplamos no tenemos en cuenta pero hay ropas que a veces dejan a mí sin excesos ni extravagantes a mí a veces hemos podido todos hemos ido a convenciones ¿verdad? y las convenciones es un desfile ¿sí o no? y en el mundo también vemos que hay vestidos que pueden llegar hasta el tobillo pero que han tenido que usar mantequilla para ponerse ¿amén? es un exceso es un extravagante ¿amén? o que a veces queremos decorarnos demasiado y eso no lo digo yo lo es la palabra de Dios ¿amén? gloria al Señor Jesús entonces la forma de vestir dice mucho acerca de de la clase de persona que soy yo resalta mi personalidad a mí o incluso la clase social ¿verdad? nosotros vemos en el mundo vemos pasar a diferentes personas y vemos según la vestimenta y tú ya sabes la personalidad de esa muchacha que es lo que va buscando o como es o puedes decir ah pues se ve sencilla se ve canjilita o se ve agordar ¿verdad? gloria al Señor Jesús entonces esa es la importancia que debemos nosotros de dejarnos direccionar por Dios en esa área que es tan importante a mí gloria al Señor la moda es algo que ha cambiado a lo largo de los años ¿verdad? si nosotros vemos hace 50 años había una moda hace 40 había otra hace 20 otra y ahora es otra totalmente diferente ¿vale? y la moda es algo que a las mujeres más que a los hombres nos llama mucho la atención no sé si han notado que nos gusta mucho ir de compras no sé si lo han notado ¿no? bueno pues la moda es algo que nos gusta muchísimo a nosotras pero no debemos de dejar que esa moda influya en la iglesia los varones igual no debemos dejar que la moda que se lleva ahora para introducirla en la iglesia porque se está viendo normal cosas que no son normales amén gloria al Señor si miramos la iglesia de Colombia que es la que va a cumplir 80 años el año que viene y miramos las mujeres hace 40 años y miramos como nos vestimos hoy yo creo que no hay nada que ver ¿verdad que no? no sé los que llevan más años en el evangelio ya han podido ver mujeres y hombres vistiéndose hace 40 años y hemos introducido cosas que nos dan bien amén hemos descuidado un poco esos adjetivos que Dios manda en su palabra es que no es que alguien nos haya dicho no es que tiene que ir así vestido o así vestida no es que Dios lo manda en su palabra amén gloria al Señor Jesús entonces les quiero contar otra anécdota no lo que no me pasa a mi hijo en la vestida pues un día yendo al cole también allí hacíamos prácticas y para hacer prácticas pues tocaba colocarse un chándal porque claro te hacen en una camilla y todo y un día salí con las prisas salí rápido y no me cambié el chándalo y yo corriendo me fui a casa llegando a la puerta de mi casa metiendo la llave dos mujeres que no me conocían a mí de absolutamente nada en la puerta de mi casa se pusieron a hablar acerca de mi vestimenta yo la verdad no las conozco pero ellas a mí sí ella decía esta es cristiana vale pero son radicales porque van en falda y entonces la otra chica le decía pero mira va con un pantalón de chándal y la otra le decía sí pero yo no sé de qué va ella de verdad yo sentía a Dios hablando porque a veces pensamos que nadie nos mira pero hermanos así no los conozcamos vean hay muchos ojos más de ellos llegué a casa llorando y le dije al juez nunca más me vuelvo a poner un chándalo en casa sí pero en calle nunca más porque ellos me estaban viendo a mí y yo les estaba escuchando ellas pues estaban a un metro de aquí a aquí y yo sentí que era Dios hablando a mí eso debemos tenerlo en cuenta somos espejos del evangelio y aunque nosotros no conozcamos a la gente la gente nos tiene fichados a una cristiana se la ve de lejos se la reconoce de lejos pero si va como tiene que ir se la reconoce por la vestimenta y por la gracia de Dios que hay en ella a mí gloria al Señor Jesús no solo también o sea no solo en la vestimenta sino en sí también el cabello ¿verdad? a veces vamos siempre con la misma colegio como yo o con el mismo moño ¿verdad? y debemos también tener esa forma de arreglarnos el pelo cuando nosotros no sé si han visto el pelo esas fotografías que dicen los martes y los jueves en el culto y el domingo y salen todas repeinadas todas arregladitas los martes y los jueves venimos al mismo lugar que venimos en el domingo yo creo que la vestimenta debe ser el domingo igual que el martes y el jueves no es un pensamiento mío sino que Dios ha dicho yo soy el mismo al que vienen a adorar al que vienen a servir es el mismo ¿verdad que sí? y yo he sido la primera que he venido al culto con cualquier coleta cualquier cosa por eso digo que Dios me ha hablado porque si yo vengo a servir al mismo Dios el domingo vengo al mismo Dios el martes y el jueves y debo darle la altura a Dios que se merece a mí no significa que por venir mejor vestido te vas a dar más sino es el respeto es la reverencia es la altura que el seme a mí gloria al Señor Jesús hay muchos factores que pueden influir ¿verdad? en un descuido a veces el tiempo no tenemos tiempo para arreglarlos eso nos pasa mucho a las mujeres a mí también la economía a veces no tenemos recursos para renovar el armaño o para comprarme un zapato para comprarme un vestido pero todos ingeniárselas buscar forma del signo profite de la hermana nada más que buena para el espíritu no pero ingeniárselas hermanas ahora me voy a poner esto con esto y mañana me pongo esto y con esto y ir arreglándose con lo que uno tiene amén gloria al Señor yo veo a los hermanos que siempre vienen en trajes vienen eso con sus camisas y eso es hermoso como los varones le dan la altura a Dios que le den con su pantalón su correa su camisa alguno está en la corretita ¿verdad? también algo que es muy malo que entra en nuestra vida es la conformidad conformarnos que mata si nadie me ve que mata si nadie me va a prestar atención no no es verdad porque también vienen personas a la iglesia y las hermanas bueno las futuras hermanas por la fe y los hermanos que llegan lo primero que ven en una iglesia es a cada uno de nosotros amén amén si a mí me ven con un chamba o me ven con cualquier ropa ellos van a pensar bueno aquí se puede venir de cualquier forma amén les vamos a enseñar que se puede venir al templo a la casa de Dios de cualquier manera amén y yo creo que Dios se merece algo extraordinario amén se merece que nosotros podamos enseñarle a los demás sin palabra no es necesario que venga una mujer y le diga tienes que ponerte una falta no, no es necesario con nuestro ejemplo hablaremos ya de sobre eso amén gloria al Señor Jesús o por desconocimiento a veces nos ponemos rayas con cuadros lunarias con flores que estoy pero algún día mira antes de salir amén se ha visto pero pues pregúntele a la esposa o pregúntele a la esposa mi amor rayas con cuadros va bien y él te dirá no cariño te ves hermosa pero no no va bien amén y averiguar averiguala que me puedo poner ay pues que le puedo añadir que le puedo poner que le puedo a mí lo que se llama Jesús amén amén entonces es importante hermanas y hermanos que nosotros nos dejamos nos dejemos dirigir por el Señor amén que esos requisitos que Dios ha puesto en su palabra nosotros los podamos atesorar yo creo que que a muchas mujeres les ha podido pasar eso que han ido al armario se han puesto una ropa y Dios mismo no las ha hecho sentir cómodas Dios mismo les ha hecho me parece que mamá me parece que estás un poco apretadita ¿verdad que sí? amén y a veces hemos pasado y de bueno voy un momento a comprar el pan no debemos tomar ese respeto amén y decir Señor Tú me ves en mi casa me ves en la calle me ves en la iglesia me ves en el trabajo me ves en el colegio me ves en todas partes amén y yo debo ir como a Ti te agrada en todas partes amén amén gloria al Señor Jesús hermanos les invito que se pongan en pie ha sido quizás una breve enseñanza pero espero y deseo que haya sido de bendición para cada uno de nosotros les aseguro que para ti ha sido de muchísima bendición y espero que Dios obre en cada uno de nosotros y nos haga entender la importancia de nuestra vestimenta amén de que nosotros somos la imagen del Señor mismo amén que lo que nosotros mostramos con nuestra vestimenta es la palabra de Dios amén amén que cualquiera de la calle no pueda decir buh esa cristiana y mira como lleva esa falta mira como lleva esa camiseta amén amén que le podamos dar esa altura a Dios amén amén vamos a orar al Señor y vamos a decirle que gracias que aunque a veces la palabra viene a nuestra vida y es un poco difícil de de saborearla es un poco dura que Dios nos ayude a entender que esos son sus requisitos amén que nuestra vestimenta si es importante si refleja a Dios que Él ponga temor en nuestros corazones que allá donde vayamos podamos transmitir con nuestros actos con nuestra conducta y con nuestra forma de vestir amén amén oremos